Perú es uno de los lugares más hermosos de este planeta y nos dicen, sí, hay que ir a conocer Machu Picchu, pero cuando uno está ahí, realmente lo que le transmite es una energía demasiado grande. El lago Titicaca, empezando por la isla de los Urus, que uno llega y son islas flotantes. A Mantaní fue una vara loquísima porque uno se queda ahí con los de la isla y vive ahí una noche con ellos. Ellos explícitamente dijeron, aquí vivimos en paz, no aceptamos perros ni gatos. Uno se da cuenta que los chullos, los gorritos peruanos que uno conoce, la mayoría de personas que los usan no son peruanos, somos los turistas. Definitivamente rescato el servicio policial en Arequipa. Nos pararon un taxi, nos embarcaron ahí, nos aseguraron un buen precio y se aseguraron que el chofer tuviera todos los papeles al día. No sé ustedes, pero eso no siempre pasa. También dejen en la caja de comentarios qué lugares recomendarían para que las personas vayan a Perú, qué cosas les sorprendieron de Perú. Si tienen fotos, súbanlas las fotos ahí mismo, compartan este video y disfruten las maravillas de este país. ¡Bam, bam, se acabó!